Mira, iba de ese bocado. Están esperando cualquier gandola para ver qué trae. ¿Qué es eso? Ay, no jodas, están echando plomo. Vámonos, uno, mira. Ay, su madre. Joder, corre todo el mundo. Están tirando piedras de arriba. Marico, están tirando piedras. No, no, no te le metas enfrente a la gandola. Quédate aquí, vos. No, porque la piedra viene en medio, ¿ya? Ay, para nada. Mala leche que caemos al lado de la gandola. Mira la verde. Verde. ¿Por qué trapo usted está haciendo? No, no, no. Mira las piedras, lo coño de madre. Ay, le partieron el vidrio este, vos. Coño de su madre. Están tirando piedras para acá, vos, marico. Sí. Sí. Pero te pegás a la pared. Uy, su madre, mira. Qué desgraciado, maldito. Está firmando la vaina, vos. Sí, vos. Firmaste la vaina en la gandola. Cuidado con mi gandola. Mira, vos. Ay, contra su madre. El vidrio, vos. Mierda, vos. Me cayó en la cara, vos. Estaba bastante bien. Dale, dale. Púllalo para abajo, púllalo. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, rápido, dale. Hay un vidrio en la cara, vos, en el ojo. Lo traemos más allá delante. No, no, no te voy a parar. Vamos, dale. Agarra a la derecha. Madre, qué desgraciado. Vos, que cuente, coño madre. Esta vena es pizarra. Mira, y estos carajos vendiendo, vendedoras, con la que... Coño, en la madre. ¿Te cortó? No, no me cortó, pero... Me cortó una sumada de una piedra. Mardito, coño. Mira, esto es desgraciado, chico chavista de mierda. Embriado de mierda, coño. Coño, qué desgracia, no jodas. No te cortaste, ¿no? No, me corté. Buen la madre. Buen la madre, qué cagado.